El árbol de libros. José tiene un árbol especial en el fondo de la casa. Los árboles comunes tienen hojas que salen de las ramas. Pero el árbol de José tiene hojas de libros. Sí, de las ramas brotan libros y no hojas verdes y gruesas, como en un olmo u hojas finitas, como en un pino. Es un árbol que en vez de dar flores o frutos, da libros, aunque parezca raro. Por eso muchos chicos del barrio lo visitan. José los deja pasar y ellos con una escalerita descuelgan un libro y se lo llevan para leer en la casa. José les pone una única condición, que se lleven y lean el libro que les toca, sin quejas ni devoluciones, porque todos los libros son divertidos y se los lee con ganas. Lo que nadie en el barrio sabe es cómo logró José tener ese árbol. Es un secreto. Resulta que hace años José estaba leyendo en el fondo de su casa, en una reposera, y se había llevado dos libros. De pronto se nubló y empezó a llover, por lo que él salió corriendo con el libro que estaba leyendo y se olvidó el otro en el pasto. Ese día llovió muchísimo y siguió lloviendo al día siguiente y al otro día. Cuando al fin paró de llover, José fue a rescatar el pobre libro que había dejado al intemperie, pero no lo encontró. Solo vio un agujero en el suelo, como si el libro se hubiera hundido. José se sintió muy mal por haberse olvidado del libro en medio del aguacero y se prometió no hacer nunca más una cosa así. Lo cierto es que tiempo después, allí mismo en ese agujero, germinó un brote verde. Asomado, José lo empezó a regar todos los días a ver qué planta era. Y finalmente era el árbol, que en vez de hojas, flores o fruto, tiene libros. Ahora, cada vez que está por largarse a llover, José va corriendo al fondo de su casa y arranca del árbol los libros que cuelgan, para que no se mojen. Y se los da a los primeros que vienen a visitar al día siguiente. Y a los que llegan más tarde, los deja pasar y les da la escalera para que se agarren uno, porque seguro que del árbol ya brotan libros nuevos.